No tenemos casi tiempo, Luis Carvajal. Luis es un activista, es alguien que trabaja todo el tiempo y que viene de una rueda de prensa del equipo medioambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Academia de Ciencias. Como tenemos poco tiempo, voy a reservar para que nos explique un poco de qué se trata y ya concertamos una cita para que podamos hablar de los temas medioambientales que tanta falta hace en este país. Muy simple, el Tribunal Constitucional anunció una sentencia que elimina el decreto que crea el parque Manolo Tavares y lo argumenta en el hecho de que afectaba intereses de poblaciones. Cuando estudiamos la sentencia, descubrimos que los argumentos en los que se fundamentan son falsos, que hablaba, por ejemplo, de comunidades que estaban dentro, que nunca han estado dentro y cuando buscamos los verdaderos intereses, encontramos que hay grandes inversiones en modernos aserraderos por parte de figuras importantes que han sido parte de la presión y que la Unigol Dominicana, o sea que hay intereses mineros. Y se desprotege el parque que le da agua al acueducto del noroeste, a la presa de Monción y que alimenta el agua de cinco provincias en el noroeste del país que están muy vulnerables a las oscilaciones climáticas, a sequía y a inundaciones y deslaves y se desprotege sobre la base de que se afectaban intereses. Si se aplica el criterio del Tribunal Constitucional, prácticamente todo el sistema de aire protegido de la República Dominicana queda desarticulado, sobre todo porque las motivaciones del Tribunal Constitucional constituyen la base doctrinaria para la interpretación de las leyes y este es un precedente que amenaza a todo el sistema. La Academia de Ciencias, la UAS y el Movimiento Ambiental convocaron hoy uno para hacer un llamado a los poderes públicos para revertir esto. Como son inapelables las decisiones del Tribunal Constitucional, es obvio que correspondería al Congreso o al Poder Ejecutivo restaurar la situación para evitar la desprotección de ríos tan importantes como el Amina, el Maho, o yo voy a decir los ríos que alimentan el noroeste. Dos, para convocar a un proceso de movilización social, de educación ciudadana alrededor de la importancia de las funciones ambientales y económicas de este parque y de por qué es necesario que el Parque Manolo Tavares sigue existiendo. Pero lo tercero, porque necesitamos que toda la ciudadanía conozca la sentencia, porque la sentencia tiene argumentos absurdos y solamente entendemos qué absurdo es cuando al ver la sentencia estudiamos el voto disidente de la magistrada Katia Miguelina Jiménez, quien con mucha claridad demostró que los intereses a los que se referían los accionantes no eran correctos, que no era verdad, que había títulos de propiedad sobre terrenos que son públicos, porque cuál es el gran problema, que ahí hay concesiones mineras dadas después de que era parque, por lo tanto estaban en violación a la ley, y que ahí hay siete planes de manejo, incluso aprobados por el Ministerio de Medio Ambiente, en franca violación a la ley. Ya la ley no se viola porque eliminamos el parque. Bueno, increíble, es la eliminación de un parque en un momento en que todo lo que tiene que ver con Medio Ambiente y República Dominicana está en un estado de emergencia. Lo que vamos a hacer, Luis, es que vamos a concertar otra entrevista. Lamentablemente, los tapones de la ciudad... Yo te voy a pedir algo. Nosotros habíamos elaborado, no sabíamos que iba en este conflicto, un video sobre el parque Manolo Tavares, que aunque se hizo hace varios años para hablar, sería interesante que la gente vea qué es lo que se ha desprotegido. Después le vamos, podemos compartir el video, pero usted estará aquí para que explique un poco de qué va. Perfecto, así lo haré. Entonces, le vamos a avisar, porque no puedo aventurarme ahora a hacer esa concertación con usted en público, mejor prefiero dejar que pase el programa, concertamos, y luego yo les digo a ustedes cuándo será. Muchísimas gracias, Luis. Gracias, Luis Carvajal, lamento muchísimo que haya tenido este obstáculo para llegar, pero bueno, hemos conversado de otros asuntos, mañana aquí nos encontramos otra vez diciendo la cosa como es. Gracias. 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 Gracias.